Cada mañana, acte en KB Nadial. Dígame. Hola, muy buenos días, la señorita doña Yolanda. Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Le llamo de la Dirección General de Tráfico. Sí. Vamos a ver, soy don Juan Sánchez, que soy el psicólogo de tráfico, y tengo aquí el historial suyo referente a que usted ya está seleccionada para profesora de autoscuela. Bien. ¿Qué experiencia tiene usted en conducción? Bueno, yo tengo hace cuatro años en el carácter. ¿Edad suya? 29. 29 años. ¿Soltera o casada? Casada. ¿El por qué de casarse? ¿El por qué? Porque tenía una pareja estable de 11 años. Bien, es decir, 11 años de pareja es lo que le motivó a usted a decir, ya nos vamos a casar juntos. Ya nos vamos a casar juntos, ya es hora, y yo estaba muy bien con él, estoy muy bien con él, y digo, pues vamos adelante. Perfecto. Bien. ¿La motivación vino producida por este señor? Es decir, ¿este señor tuvo algo que ver en que usted se presentara a ser profesora de autoscuela? No, él siempre me ha afectado lo que yo he hecho y en ningún momento se ha metido en lo que a mí me gusta. Correcto. Es decir, que usted dice que lo que usted diga es lo que él hace. O sea, yo le comento a él. Sí, me refiero a que no podríamos denominarlo de que su marido es un calzonazo en este caso. ¿Me explico? No, hombre, no. Me ha hecho gracia los mis calzonazos. No, bueno, es que mire usted, ¿eh? Hago todos los días... Ay, qué gracia, yo lo sé. Por supuesto que sí. Correcto. Vamos a continuar. No te preocupes. Vamos a ver. En lo largo de esos 11 años que ha estado usted de pareja, ¿usted ha sido siempre fiel a esta persona? Sí. Bien, correcto. Se lo digo por lo siguiente. Usted tiene que estar preparada porque existen momentos de muchísima confianza con los alumnos. Hay casos de los cuales se suelen tener relaciones. Y no sé qué opinará usted de este apartado. Hombre, yo opino que teniendo cosas, las clases claras tuyas, ahí no tiene por qué meterse nadie. Perfecto. Una cosa que le quiero preguntar. Lleva 11 años de relación. ¿Me podría más o menos, más o menos, indicar cuál es su actividad sexual con su pareja? ¿Para qué se refiere? Bueno, me refiero. Es más o menos saber cuáles son las relaciones sexuales que usted tiene con su pareja para saber el grado de concentración que usted tendría a la hora de estar dando clase a un alumno. Pues la verdad es que si le soy sincero, como de, yo qué sé, la semana a una vez. ¿Una vez a la semana? Sí. ¿Recuerda usted, por ejemplo, la máxima veces de actos sexuales que ha tenido usted con su pareja? De verdad, ¿eh? Es que me ha desgraciado. No se preocupe. Pero que tenga... Y es que no sé qué contestar a la misma. No puedo... Lo que no quiero es que me mienta. Si usted me dice que ha tenido 8 orgasmos, o ha tenido 4, o ha tenido 12, se lo vamos a admitir en tráfico igual. Pero que sea usted lo más sincera posible. Me está haciendo pasar un rato estupendo. No se preocupe, señora. Por eso estamos los psicólogos en tráfico. Yo de verdad, mira, de verdad, ¿dónde puedo comprobar esto? Esto no se preocupe, que lo va a comprobar usted ahora mismito, que la voy a pasar con el departamento de psicología. Otra cosa. ¿Es usted chillona? Yo mucho. Pues va un par de ríos del departamento. Me voy a pasar con el departamento de porrascazos. Me paso. Yoli. Dime. Qué bueno, tío. Ya que me parto. Yolanda. Muy encantado, dime. Cariño, soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Vial. No me lo digas si lo escucho. Qué bueno. Pues te mando un besote muy grande, muy grande y felicidades por esa nueva profesora de autoescuela. Oye, estupendamente, me lo he pasado un rato y digo, vamos, que es psicólogo más bueno. Oye, cariño. Qué psicólogo muy encantado, muchas gracias. Un besito. Adiós, Carola. Venga, hasta luego. Chao, bonita, chao. Chao, chao, chao. Chao. Mañana, en Cadena Vial. Sí, dígame. Hola, buenos días. ¿Es usted la señora Mercedes? ¿De parte de quién? Mire, yo soy un cliente de usted, que voy por allí de vez en cuando, por el salón de té que tiene usted. Sí. Y es que vamos por allí de vez en cuando, que nos tomamos algún chocolatito y, bueno, pues comemos algún dulce y tal, ¿no? Y nada, la llamaba simplemente para decirle que el chocolate que hace usted es malísimo, ¿eh, señora? ¿Que es malísimo? Sí, vamos, que se lo digo claramente porque cuando dé usted calidad, dé calidad. Si hace usted chocolate, dé usted chocolate. Los churros están muchas veces pasados. Pasados, vale. No, vale, no. Lo que tendría que tener usted es, por lo menos, la dedicadeza de ser usted amable. ¿Y yo le estoy faltando en algo? No, no, no me está faltando, pero siempre más... Mire, le se nota que es chula usted, que es perfecto. No, no, la verdad es que no soy chula. Lo primero, que es que cuando se están dirigiendo a mí y se están metiendo conmigo o con mi negocio, me gusta que ven la cara. Bueno, yo simplemente, yo cuando quiera usted voy a su chocolatería, pero usted tiene que aprender muchísimo también, porque los clientes estamos acostumbrados a callarnos las cosas. Y usted hace un chocolate barato y malo. El chocolate es un chocolate que viene ya hecho. ¿Y qué me quiere usted decir con esto? Que se quita usted culpas, ¿verdad? No sé qué espera que le diga, porque... Lo mínimo que yo esperaba de usted es que fuese usted una persona profesional, pero sin embargo le estoy diciendo que el chocolate es malo y me dice que el chocolate de momento no es suyo, ya lavándose las manos un poquito. Y no es mucho preguntar qué es lo que le ha ofendido de este establecimiento, simplemente la calidad. La calidad y la atención, porque usted no tiene por qué ir con el pelo suelto para que mi hijo el otro día, en uno de los dulces que tienen ustedes, venía un pelo suyo. Eso para empezar. Y por otra parte, usted tiene que ir más discreta en la tienda, pero tiene usted que empezar a taparse un poquito los pechos, porque hay niños que van a su chocolatería. Precisamente... Vale, vale. No, no, señora, dígame si es verdad o no es verdad lo policía. Sí, 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 yo tomaré nota e intentaré poner medidas, claro. No, yo lo que quiero es que me dé usted una pequeña indemnización, señora, que me deje usted tranquilo, porque si no esto lo denuncio en la OCU. ¿Cómo? Sí, que me dé usted una pequeña indemnización por todos estos, digamos, desperfectos que hemos tenido. Bueno, hasta aquí podríamos llegar. Ya por otra vez. Ponte tú, ponte tú, ponte tú. Dale. Este, Merche. ¿Qué? ¿Me estabas comunicando? ¿Con quién andas hablando? No, con una joder, porque te acuerdo que si me viene y me da la cara, no me toca tanto. Si me llamo por todo, es una para decirme que soy una mierda, que no hago más que ir con los pechos, porque quiero una indemnización o si no me denuncia. ¿Pero yo sé dónde salió? Yo qué sé, a ver, ¿qué quieres? Que estoy sola y tengo gente. Hasta luego. ¡Espera, no! No me cuelgue. Que sepa usted que está hablando con un alto cargo del ayuntamiento y que cuidadito. ¿Otra vez? ¿El mismo tío? Pero, ¿me puede decir quién es y qué es lo que quiere realmente? Pues simplemente que se disculpe de la mala atención que tiene en su salón y que vuelva a repetirle a que hay criaturas jóvenes que van a la cafetería a tomar golosinas y está usted marcando pecho de 120, 130 de medida. No, pues me tiene bien mirada, desde luego que me tiene bien mirada, pero bueno, ¿sabe lo que pasa? Que gracias a Dios y por desgracia a esta naturaleza que me dio, ¿sabes? Me dio estos pechos y no los pudo ocultar tampoco mucho más, ¿sabes? Si ve que tal, pues me da usted el dinero, con mucho gusto me opero. No, no, no se opere, está la cosa como para que se opere, no, déjeselas, déjeselas. Ah, bueno, pues entonces a ver, ¿qué más quiere? Yo simplemente la voy a pasar un momentito con una de las secretarias de aquí del ayuntamiento para decirle que ni de aquí del ayuntamiento y gente que pueda va a ir a tomar chocolate a su casa. Me parece estupendo, que me diga lo que quiera. Por supuesto, demasiado subidita y crecidita está usted. Pues bien, gracias a Dios. Que tiene usted mucha cara, le paso. ¡Merche! ¿Qué? ¡Merche! Laura, te voy a partir la cara. ¡Que se me abraba! Te juro que te voy a partir la cara. Pero bueno, Mercedes, soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Vial, que te está gastando una broma tu madre y tu hermana. Muchas gracias. Un besote muy grande. Gracias, hasta luego. Adiós, bonita, adiós, adiós a las dos. Atrévete con Javier Cárdenas. Cada mañana... Atrévete... En Cadena Vial. Sí. A ver, señor José... Sí, soy yo. Vamos a ver, somos de aquí, de la compañía Tele... Díganme. Vamos a ver, tenemos aquí una hoja de ruta, que parece ser que ha hecho usted ya varios cambios, ¿no?, de la instalación, de ADSL y... No, vamos a ver. Nosotros nos hemos cambiado a vivir a otro sitio. Entonces nos han puesto un número de teléfono hasta que nos pusieran el antiguo, el que teníamos. Sí. Y me han quitado la ADSL y el internet. Y me han dicho que lo tenía que volver a solicitar. Ya, pero aunque lo solicite, el problema está en que como ya se abrió una hoja de ruta por la zona de usted, pues ya esto va a tardar un tiempo, ¿eh? Sí, pero es que eso tampoco me lo han dicho a mí que iban a tardar tanto. Pero ¿usted qué le han dicho? Porque es que ustedes cuentan lo que quieren, y por eso le digo que... No, yo no cuento lo que quiero. Es que ustedes se piensan que se quitan las instalaciones y se ponen nada más que así como así, y eso no es así, oiga. No, bueno, yo no pienso, yo no, vamos, yo desde el momento de eso no entiendo, ¿eh? Y yo estoy sin internet y sin tele. Es que lo que ustedes quieren es que se les haga todo en el momento, y es lo que está hablando con... No, 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 sí, 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 sí. No, 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 perdona, yo no quiero que me lo hagan todo en el momento, yo quiero que me hagan lo que me han dicho. Si a mí me dicen que van a tardar 15 días, yo no molesto, pero yo llevo dos meses, ¿vale? Y me mandan de un teléfono a otro teléfono, me mandan al servicio técnico, del servicio técnico a comerciario, así horas y horas. Ya, ya, no, no, pero si es un momento... Ya, como a ir a recoger el equipo me han llamado 40 veces que la dirección la han cogido mal 40 veces. Ya, pero eso es porque le habrá dado usted mal también la dirección, ¿eh? Bueno, ya está, ya está, yo soy gilip... No, yo no sé si será usted gilip... Perdóneme que quiere que... No te jode. Vamos a por él otra vez. Sí. A ver si me lo dices a la cara. Yo con usted no tengo por qué hablar, ¿vale? Si usted me falta respeto ni me llame, ¿vale? No, 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 tranquilícese. Bueno, se tranquiliza usted, porque yo no le falta el respeto, ni soy gilip... ¿eh? Que yo sé muy bien dónde he dicho que vayan a recoger el equipo. Le voy a pedir, por favor, que no me cuelgue. Porque a lo mejor le pongo la instalación dentro de dos años. Eso para empezar. Y en segundo lugar le voy a decir una cosa. Las cosas se dicen a la cara. Y cuando vaya a instalarla a su casa, si tiene usted lo que tiene que tener, me lo va a decir cuando esté haciendo el cableado. Que cuando quieras vas y te veo, chaval. Es que me estás provocando. Pero el que me estás provocando eres tú. O sea, me estás provocando. Por el teléfono somos muy chulos. Que cuando quiera nos vemos. No, es que me estás diciendo que tal y que cual y soy el encargado de zona. Y ahora te voy a... Que me da igual lo que tú seas. No, pues ahora te voy a decir una cosa. Te vas a quedar sin internet hasta que a mí me dé la gana. Que venga, que vale. Escúchate, pasa un momentito. Si, Charlie. ¿Tú quién eres? Sí, Kino. Ah, no eres tú el que me estás llamando, ¿no? No. ¿No? ¿Por qué? Oye, escucha un momentito, José. Soy yo el de teléfono. ¿Tú quién coño eres, hijo p***? Escucha. Dime. Voy para allá ahora mismo a ponerte la instalación. Pero vete para allá tú también. Pero que tú quién eres. ¿Cómo que quién soy? Me estoy tocando los huevos entre uno y otro. José. Dime. Dime que es una broma. Que soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Día que te estamos gastando una broma. Venga. ¿Cómo? Escucha. Dime. Que te la está gastando tu coleguita. Mucho. Bueno, pues vale. Venga, no te preocupes que te van a poner la instalación. Un abrazo muy grande. Venga, igualmente. ¿Cómo eres tan hijo p***? Eso por no invitarme ayer a comer. ¿Has visto el Menda? Y digo, ven para acá. Te jode, me voy a chicar a mí, me voy a tocar a mi león. Venga, Vicky. Luego te llamo. Ahora te llamo. Venga, José. Un abrazo. Venga. Hasta luego, tigre. Hasta luego. Chao, 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 chao. Atrévete con Javier Cárdenas. Atrévete con Javier Cárdenas.